Mis amigos de Tamazula 4x4, estamos aquí en la ciudad de Ventura, California, en el Museo de Ventura. Les vamos a llevar un videíto diferente a los demás. Vamos a caminar un poco, un poco tranquilos, porque aquí es un museo arte para la gente, como pueden mirar. Es un museo aquí en la ciudad de Ventura, California, donde hay piezas arquitectónicas, piezas que datan de muchísimos años. Aquí vamos a llevarles un recorrido en la ciudad de Ventura, California, miren nada más qué pinturas, hermosísimas. Aquí todas esas pinturas son de la misma persona, miren. Es de la señora Margaret García. Todas estas pinturas que está usted mirando, Todas esas pinturas que vamos a mirar, son de Margaret García. Miren nada más qué hermosura de pinturas. Esto es en honor a la herencia hispana, aquí en los Estados Unidos. Es una hermosura de pinturas y todas de la señora Margaret García. Miren todas estas también. Todas de la señora Margaret García. Sí. Tienes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos utensilios, juegos y muchos instrumentos. ¡Gracias! 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 desconocemos pero los indios básicamente todas las plantas sabían para qué sabían mire la grosella del chaparral es otra plantita no son frutas que se consumían frescas y después de secarlas mire aquí está el cerezo de hojas de acebo si los huesos de frutas se procesaban le exhibieron es decir se aplica agua varias veces y se escurrieron y se cocinaron para comer con carnes era otra planta que ellos utilizaban y así podemos ver miles de plantas que nosotros va a ver un poco de ruido por la gente que está ahí tocando ese s el jardín del sonido ese pedacito es el jardín del sonido tiene baterías guitarras diferentes instrumentos que los indios chumas usaban en mire chaparral también este es servía para el diabetes esta planta o sirve parece aunque nosotros pues ya no sabemos mucho de eso mira que hay utensilios que ellos usaban como esa piedra como para molcajete y aquí es el el jardín nativo creado por los chumas y ahí está otra mire se llama alforón alforfón de flores rojas sí endémica dice originaria en tres de las islas del canón del norte en santa rosa santa cruz pero ahora se plantan ampliamente en el continente y así sucesivamente vamos viendo muchísimas plantitas que no desconocen lo desconoce pero que ellos pues las utilizaban para remedios para todo eso todo esto aquí como puede ver es un pedacito de los indios sumas que vivían hace años aquí en él en el lado condado de aventura y así sucesivamente vamos viendo muchas muchas plantitas no dice para qué servía pero para algo era muy bueno el salco mire las flores se utilizan para preparar de un té y medicinas las vallas para alimento y tinte ramas para hacer arcos e instrumentos musicales incluidos los palitos del badajo y esta es la plantita mira como para todo pues es bueno y aquí está esto el toyón también pero mel de sarbitufolia dice las vallas se secan y se tuestan y se comen o se preparan para beber madera del tronco y ramas utilizadas para herramientas de pesca ellos eran lo que usaban pesca como son punzones de cestería es decir aguja palo utilizado para tejer también palos de excavación de excavación cuencos tazas clavijas de canoa y flechas y varitas de de baile y más y esta vez son como unas manzanitas y puede ver manzanitas rojas que por cierto en méxico no las comían y no tienen mal sabor bien están están buenas y aquí está un mural dedicado a los chumas los chumas y que lo puede ver porque ellos vivían de la pesca de la pesca y la caza cazaban mucho es otra vez el arbusto de coyote ellos vivían de la pesca de la caza y pues aquí tenían muchas maneras de cómo ellos vivir todo eso como puede ver es un mural dedicado a todo lo que ellos hacían y practicaban ahí es la playa que tenemos aquí al lado aquí la dibujaron y aquí también una tortuguita un pequeño niño con la tortuga que hay muchas también aquí en el área entonces nos vamos a trasladar aquí está otra vez la la misma toy toyón la misma que les presenté hace rato esa plantita en las manzanitas y pues aquí es un lugar muy tranquilo muy pacífico miren aquí es otra vez el chaparral y aquí está la cava de montaña durante los meses más cálidos las hojas son paralelas al sol y pueden curvarse hacia adentro hacia la vena media o centro de la hoja para minimizar el área de superficie después está el sol y es una pequeña choza mire donde ellos pues ellos construían sus como le dije hace un momento construían sus pequeñas chozas resistentes a el agua a la inclemencia del sol por cierto adentro es muy fresco aquí está como como son este elaboradas estas estas pequeñas chozas ahí tiene todo el del 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 proceso para hacerse las medidas ceremonias religiosas y culturales para todo eso se construía todo esto aquí es muy largo de leer pero dice los chumas tenían un arreglo para dormir muy único los adultos a menudo dormían en plataformas elevadas mientras que los niños dormían en los espacios de abajo se colgaban tapetes tejidos entre las camas para hacer dormitorios privados los tapetes de caña se usaban como colchones y almohadas y almohadas vamos a ingresar a la pequeña choza los amigos aunque por cierto no traigo flash me va a mirar un poquito oscuro pero no tanto así es una choza de los chumas de los indios chumas o era más bien como puede ver los tejidos se mira muy fuerte el agua creo que no penetraba tan fácilmente si usted mira los tejidos del mismo mire como abajo es pura tierra muy fresco tipo arenoso unos banquitos para sentarse es muy interesante todo esto como los indios como la gente de antes vivía y créanme que adentro de esta de esta tienda es muy fresco relativamente fresco si estuvieran aquí podrían ustedes sentir que fresco es este ambiente aquí dentro de esta tienda fresco fresquito la verdad y bueno mis amigos así es como vivían los chumas los indios chumas aquí en el área de ventura california como puede ver y ahí nos dicen el mural ha llegado al pueblo de los chumas en inglés y español bueno mis amigos de tomas una 4 por 4 espero les haya gustado este videíto si les gustó denle like compártanos y pues este es tamazula 4 por 4 aquí les voy a enseñar otro por último unas plantas pero no digo bueno que es que el origen y el origen no lo tiene en español para enseñárselos pero este es el mural dedicado a los chumas un pequeño pedazo del pueblo de los de los indios chumas mis amigos de tamazula 4 por 4 nos despedimos con estas con esta toma de la campaña de los chumas hasta pronto adiós